¡Hola! Voy a darles algunas recomendaciones de cervezas mexicanas cool. Una de ellas es de Minerva, acaban de cumplir 15 años y por esto sacaron dos cervezas especiales edición limitada. Una de ellas es Quinceañera, que es una Citrus Lager, es muy aromática y floral, está muy cool, ya la probé, está muy buena, pruébenla. La otra es Padrino, esa no la he probado, pero pues hay que probarla porque es edición especial. Es una triple IPA, es más robusta obviamente y pues vale la pena echarle un vistazo. Otra recomendación que les hago es de Colima, hay una cerveza que se llama Piedra Liza. Esta está inspirada en una leyenda que dice que si te resbalas en una Piedra Liza estás destinado a volver a Colima o a casarte con un colimense, quién sabe. La siguiente es una Sake Ale. Esta es especial, ¿por qué? Porque es mexicana, pero también está hecha con levadura de sake y lúpulo japonés. Es perfecta para maridar con cocina asiática y pues hay que probarla a ver qué tal sabe esa combinación. La siguiente es una cervecería artesanal, artesanal, artesanal y se llama Tres Ales. Hay diferentes estilos de cerveza, recomiendo, es la Viena, esta ya la probé, está buenísima. Tiene aromas a caramelos, cítricos y puede maridar muy bien con la cocina mexicana tipo mole. En el episodio de esta semana vamos a hablar sobre industria cervecera, vamos a hablar sobre la historia de la cerveza en México y también sobre qué es lo que prefieren cerveza industrial, cerveza artesanal. Yo prefiero la artesanal, pero... ¿Qué no crees? Nosotros está ahí atrás. ¡Gracias!